Comando Especial Con las actuaciones de Johnny Depp Con las actuaciones de Johnny Depp Hoy les ofrecemos Semana Infernal Hablamos de relaciones inmediatas, caballeros Cuando salgan de aquí, saldrán relacionados Sí, pero... ¿Mujeres? Las tenemos consideradas, me gustan Muchachos, ¿creen que si mueren irán al paraíso? Explico Si les gustaba el riesgo en la escuela, con nosotros van a lograrse Pero tenemos las mejores chicas en el patio de la casa Y del abecedario griego La que llevaste a casa de mamá Y que te aprovechaste de ella La verdad no me interesa llevárselos a mamá Estas chicas están en cualquier sitio, muchachos Es tan tranquilizante platicar con las muchachas que pertenecen a este lugar Tracy, ¿aún estás en Delta Roo? Sí, desde luego Olvídalo, no me reuniré con estos degenerados Pues vas a tener que hacerlo Booker, ya deberían haber descubierto el rapto Es decir, están a un paso de los fanáticos Y son los que han aterrorizado a los novatos durante años Los han aterrorizado y lo merecen por estudiosos Tú puedes lograrlo como Fonsi Está bien, la chica fue ultrajada Penjol está trabajando en el dormitorio con el hermano de la víctima Quiero que revisen muy bien ese lugar ¡Gracias!